¡Ay, te va a ver! ¡Súbele, pareja! ¡Republica, su liderazgo! ¡Ay, papas, papas, fritas, el maquique! ¡Ja! ¡Súbele! ¡Ay, no más! ¡Ay, la goza! ¡Échale! ¡Éstas son de las que le gustan a la chora! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡El día que me duele! ¡Baila, boqueme, la goza! ¡Sigaba para Luisito Jiménez! ¡La chica cumbia mera! ¡Para la traviesa Yarek! ¡Esamer Pando! ¡Y la Crocimania 82! ¡La hermosa Vianey! ¡La chiconcita! ¡La chiconcita! ¡La chica sensación! ¡Águenlo! ¡Mírame bien! ¡Que no seas qué! ¡Para mi pequeña América! ¡Yasamari! ¡De parte de Irbalini y sus primos de la reforma! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Mírame bien! ¡Mírame bien! ¡Mírame focused! ¡Mírame bien! ¡Mírame bien! Desde el 2012 Pequeña Azulever Tumbalita Yamilera Yamilera Oh my my Allá atrás Suéltala Suéltala Azaparecitos Manditos Vázquez Para Mario Matos Combal Combalita Para Mónica Para Mónicidia Chaparitos del Sabor Charly Mandagatos Jime De Aba Los Gámenes Bravo López Y Samón Solecito Santa Bárbara Amos del Sabor La Banda de Tijuana La Banda de Tijuana La Banda de Tijuana La Banda de Tijuana Y Los Lobos Y Los Lobos El Güero El Güero La Cunha La Cunha La Cunha Al Azzaparecitos del Sabor La Cunha Vamos, vamos, vamos a bailarla, vamos a gozarla La banda de San Pablito del Monte Ya llegó la banda de San Pablito del Monte Yepeto, Pompete, Marcote en la Chimastruvia Pingos de la 16, el bus Allá en el cielo Hasta la victoria siempre Que no seas que Para Daniel San Pancho aquí en el cielo Siempre con el gigante de los unidos en México Sigamos Se llama Sonido confiamero Todas las familias tres cuarenas Todas las familias tres cuarenas Para el diablo, para el bonaiz De la sección primera Él es El papá de los mollillos Toquen toquenme la cumña Lleta que me vení Toquenme la cumña Toquenme la cumña Toquenme la cumña Conci, Shari, San José, Aslata, San Ceará. Chihuahua, Panasonido Mouse, Saúl Lávila. Míral, mírame vieja y la mujer, notasoca. Si ya va! Míral, mírame vieja y la mujer, notas cante. Que no seasque la chuna! La chuna. La chuna. La chuna. La chuna. La chuna. Inseparable Sobrever, venga en el Zacateco. República Sonidera TV Araculia y Anacana